Tango Llorón Tango Llorón Tuviste suerte He imaginado a una chica fácil Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo Corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité, borrate tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te mire Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mí no me da Tango No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te mire Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te mire Fue porque tuviste suerte